Un total de 10 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado entre los corregimientos de La Vega y Patillal, jurisdicción de Valledupar. Se presentó el siniestro vial tipo choque de los vehículos en la vía La Vega-Patillal, en el kilómetro 5, vía departamental, en la cual no tenemos jurisdicción de la dirección de tránsito y transporte. Sin embargo, pese a la vía colaboración, se levanta el siniestro, en el momento tenemos 5 personas que están siendo valoradas. De acuerdo a informaciones suministradas a CNC Noticias, el hecho ocurrió cuando dos automóviles, uno de color negro y otro de color gris, impactaron, donde resultaron lesionados adultos, jóvenes y un niño. La comunidad de inmediato al percatarse de lo sucedido dio aviso a las autoridades y además procedieron entonces las ambulancias a trasladar a los afectados hacia la clínica alta complejidad del Caribe.